El 75% de los consumidores latinoamericanos estamos conscientes del impacto ambiental que producen nuestras decisiones de compra. Desafortunadamente, los precios altos de muchos productos ecoamigables y su escasa distribución alejan a gran cantidad de posibles compradores. El esfuerzo realizado por ONGs y algunas empresas fabricantes han educado a la población sobre el tema, no así el Estado que en ese sentido no ha cumplido con su rol. Un reciente estudio de Cantar encontró que la opinión mayoritaria es que este, el Estado, es el principal responsable de que se produzcan bienes con escasa regulación. En segundo lugar, están los propios fabricantes y aparecen también los minoristas con cierta responsabilidad. Los consumidores esperamos que las empresas actúen responsablemente y compensen de alguna manera su impacto y también los autoservicios podrían hacer un esfuerzo para que sea más fácil encontrar productos que cumplan estas nuevas exigencias. Los cambios en los patrones de consumo también son visibles en nuestro país. Fundas reusables, programas de reciclaje y empaques libres de plástico no nos son extraños. Lo que falta es que muchos fabricantes y minoristas se decidan a captar una mayor proporción de esos billetes verdes que ansían comprar productos verdes. Los invito a leer más sobre este tema en mi columna Análisis Estratégico publicada hoy en Expreso en las ediciones Impresa y Digital.